En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Comprended que si supiera el dueño de casa que ahora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas y a comer y a beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra recibirá muchos azotes. El que no lo sabe pero hace algo digno de castigo recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Hoy celebramos la fiesta, la memoria, como he dicho, de un santo español, San Antonio María Claret, un gran misionero. Fue confesor de la reina Isabel II en un momento muy difícil, aquella época durísima que, entre otras cosas, produjo la desamortización de los bienes religiosos en España. Él fue enviado después como arzobispo a Santiago de Cuba y allí dejó una gran huella por su trabajo, sobre todo en la evangelización y con los pobres. San Antonio María Claret es un ejemplo de alguien que en su época sabe entender al pueblo, acercarse al pueblo, pero no para que el pueblo le haga a él, sino para él llevar la palabra de Dios al pueblo. Ahora se debate mucho, por ejemplo, en el Sino de los Jóvenes se debate mucho y se dice que tenemos que escuchar a los jóvenes, los jóvenes tienen que moldear a la Iglesia. Un grupo de jóvenes católicos de Australia ha respondido a todas estas cosas diciendo que nosotros no queremos moldear a la Iglesia, lo que queremos es que la Iglesia nos moldee a nosotros. Es decir, nosotros lo que queremos como jóvenes es que la Iglesia nos diga cómo tenemos que ser, cómo tenemos que ser para parecernos a Cristo y no decirle nosotros a la Iglesia cómo tiene que ser la Iglesia para estar nosotros contentos en ella. Sexo, droga y rock and roll. Para ese final del camino no hacían falta muchas alforjas ni muchas reuniones. No digo con esto que en el sínodo vayan a aprobar sexo, droga y rock and roll, pero sí digo que este debate me parece un debate superficial. Creo que lo que hay que hacer es mirar a Cristo para ser nosotros pecadores como somos, lo más parecidos a Cristo siempre. Santo Antonio María Claré lo entendió, lo aplicó, porque él sí escuchaba a su pueblo, el pueblo cubano, el pueblo catalán, donde él nació, el conjunto del pueblo español, él escuchaba a su pueblo, pero les llevaba la palabra de Dios y no era al revés, querer que lo que el pueblo quería se llevara para que la Iglesia hiciera lo que la gente quería. Repito, para ese viaje no hace falta demasiadas alforjas. Pero ¿cómo tenemos que hacer eso hoy en día? ¿Qué es lo que yo percibo? Entre otras cosas, que son muchas, percibo sobre todo una falta de espiritualidad y una gran falta de formación. Fue Benedicto XVI el que dijo aquello de que lo que antes sabían los niños, hoy ya no lo saben los ancianos. La falta de formación es terrible. Esa falta de formación es a todos los niveles. Es dogmática, la confusión que hay en torno a la vida eterna, por ejemplo, es grandísima. Cómo se nos han metido dentro ideas que proceden de otras religiones o de otras filosofías, la reencarnación, por ejemplo. Incluso la falta de formación dogmática lleva a algunos a no tener muy clara la divinidad de Jesucristo, con todo lo que eso significa, de que no podemos cambiar las enseñanzas de Cristo. No digamos la falta de formación moral, que es el fondo de este debate ahora mismo en el sínodo. Las cosas son como son, tanto en el orden de la verdad como en el orden de la bondad. Las cosas son verdaderas o falsas o son buenas o malas, no porque yo lo diga, sino porque lo son. La realidad existe, la realidad está fuera de mí y no soy yo el que tiene que decidir cómo son las cosas, sino que yo tengo que adaptarme a la realidad que existe al margen de lo que yo piense de ella. Esto es lo básico que nos enseña Aristóteles y que después recoge y nos enseña Santo Tomás de Aquino. La verdad está fuera de mí y la verdad no es la adecuación de la realidad a mi cabeza, sino la adecuación de mi cabeza a la realidad, porque la realidad existe al margen de lo que yo piense de ella. Sin esto, sin estos cimientos, no solamente no existiría la ciencia, no existiría la investigación, sino que no existiría ni la filosofía, ni existiría en el fondo la religión. Lo otro son cuentos chinos. Tenemos, por lo tanto, que adaptarnos para transmitir el mensaje, no adaptar el mensaje. Vuelvo a repetir, lo que a mí me parece es que hay una falta inmensa de formación y hay una falta inmensa de espiritualidad. No hemos enseñado desde hace décadas al pueblo a rezar. No les hemos enseñado. Y las oraciones o los métodos de oración de antes fueron desprestigiados, ridiculizados y en buena medida, por lo menos, abandonados. No eran métodos perfectos. La gente tenía unas oraciones muy repetitivas, pero tenían algo. Lo malo es que hoy no hay nada con lo cual se pueda sustituir eso. De aquello se ha pasado a la nada. Esto es una verdadera tragedia. Por eso yo creo que nosotros, personalmente, lo opino de nosotros, los franciscanos de María, porque cada uno tiene que hacer lo que puede hacer en su propia casa, lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer moral, es decir, ofrecer formación y ofrecer espiritualidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con las escuelas de agradecimiento. Las escuelas de agradecimiento es complementaria a la santa misa. Yo creo que cualquier persona católica que quiera estar bien formada hoy y que quiera tener una relación con Dios estrecha, profunda, tiene que pensar que no basta la misa del domingo. Por muy bueno que sea el cura y muy bien hecha que esté la misa del domingo. Hay que ser capaces de la misa y de otra cosa. La misa del domingo y un grupo. No digo que sea las escuelas de agradecimiento de los franciscanos de María. La misa y un grupo. Sin esto, hoy, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, es absolutamente imposible o milagroso por lo menos salir adelante. ¿Qué otra dificultad yo veo? El tiempo. La gente no tiene tiempo. Muchos de vosotros no tenéis tiempo. Aparte, hay otra dificultad y es que somos cada vez más individualistas. Y decirte que tienes que estar en un grupo, a muchos les sale salpullido. Es como si le mentaran la bicha y casi como si le mentaran al demonio. Yo un grupo no. Estar con alguien no. Yo solo. Este es un problema terrible, porque la soledad no hace más que favorecer el camino al demonio. Pero es un problema que existe. Yo no tengo tiempo, cosa que a veces es verdad, o yo no tengo ganas de estar con nadie. Por eso, creo que es necesario dar el paso a ofrecer espiritualidad y formación a las familias. Quizá también a los individuos, en el caso de que el individuo en su familia tenga que vivir su fe en soledad, porque su cónyuge, sus hijos, sus padres, no son capaces de hacerlo e incluso le ponen dificultades. Hay que ofrecer este tesoro de formación y este tesoro de espiritualidad a las familias. Convertir la familia, ojalá que las familias después se puedan reunir con otras familias y hacer células de evangelización y de formación, pequeños oasis en un mundo desértico, pero al menos hacer de la familia el esposo, la esposa, o si pudiera ser los hijos, mientras los hijos puedan ser, bueno, pues hacer de la familia una pequeña iglesia doméstica, porque así fue como empezó la iglesia, evangelizar a las familias dándoles formación y dándoles espiritualidad y hacerlo como hoy se puede hacer, lo mismo que San Antonio María Claret usó los medios de su época, hoy los medios de nuestra época, internet, que cada familia tenga la formación en su casa a través de internet, que después se pueden reunir con otras familias, parientes, amigos, vecinos, ya tenemos ahí una pequeña iglesia, que no, pues tendremos la iglesia doméstica, que así fue como empezó la iglesia católica. Por eso yo quiero invitar a todo el que lo desee que nos escriba, que nos escriba y mandaremos la formación y mandaremos la espiritualidad a la familia. Repito, si después la familia puede reunirse con otras, puede ir a la parroquia, puede tener un grupo de amigos, mejor, pero al menos que la familia reciba formación y espiritualidad. O hacemos esto o la sequía va a ser cada vez mayor y tendrá como consecuencia lo que ya estamos viendo, que es una descristianización cada vez más profunda. Mirando el ejemplo de los santos, no adaptemos la palabra de Dios a la gente, pero sí ofrezcamos la forma en que la gente pueda recibir la palabra de Dios. Que así sea. De pie, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!